Nancy, hay un tema que tú lo compartiste en tu blog y tenemos que tocarlo, que es la sexualidad en este nuevo milenio. Y esto viene a raíz de que tú hacías este cuestionamiento, que yo me lo estaba haciendo cuando te leí y conecté contigo. ¿Cómo pueden las mujeres expresar y desarrollar todo su potencial sexual, de lo que estábamos hablando, con este tipo de crianza y las reglas que se nos imponen? Claro. ¿Cómo podemos nosotros desarrollarnos a pesar de esta crianza machista, que la vamos a cambiar, pero es un proceso? Claro. Sobre todo no yéndonos al camino fácil, que es el libertinaje, la chapeadora. Eso no es. Y todo eso disparate que estamos viendo en la sociedad, eso es una distorsión de la sexualidad y es lo que se llama hipersexualidad. En un doctorado que estoy haciendo con una universidad en Málaga y la UAS, estuvimos hablando mucho de eso. Este disparate que estamos simplificando la sexualidad a un nivel, cuando eso es la fuerza más poderosa que un ser humano tiene. Porque así nacemos, es lo que mantiene una pareja unida, es lo que te da felicidad. No existe pareja sin una buena sexualidad. Pero para eso tenemos que educarnos y que convertirnos en seres sólidos. A mí me dio mucha pena, me mandaron algo que hablaron unas personas, cuando yo hablé de la chapeadora, me dio mucha pena que una muchacha joven y bonita, que estaba ahí sentada, se me partió el corazón porque mi hija tiene esa edad, más o menos. Dijo, pero ¿y cuál es el problema? Porque ellas todas se cansaron con políticos, mi hija, te equivocaste. Porque yo en mi vida no he mirado ni pienso mirar a un político. Yo menos. Yo menos. Y ellas todas buscaron hombres ricos como el doctor Scoopin. Equivocada también. ¿Cuántos años pasó, Nancy, para encontrar el verdadero amor en su madurez? Y yo me casé con Scoopin, no por dinero, porque tampoco no tiene mucho, como la gente cree. Nancy, Nancy. Sino porque me enamoré de él. Y si no, no estuviera con él. Y el día que no me siente enamorada del babay, ¿por qué vamos a hacer? Él tiene derecho a ser feliz, yo también. ¿Verdad? Claro. Entonces, realmente usted tiene que ser un ser sólido. Usted tiene que trabajarse. Usted tiene que sentirse orgullosa de sí misma. Estudiar, trabajar, aportar. Porque la vida de una persona que vive de otro, al que usted le presta su cuerpo, es muy triste. Entonces, hay que educar a las mujeres, a que se amen, se respeten. Y hemos trabajado mucho. Tú, joven, pero yo tengo más de 30 años trabajando en eso. Pero vamos a seguir, Nancy. Y tenemos que seguir. Pero no olvidemos educar a los hombres. No existe nada en el mundo más maravilloso y que dé más felicidad que la pareja. Y cuando la perdemos, es el dolor más grande que podemos tener. Pero la pareja es un lugar de conflictos para crecer. Si crecemos, tendremos momentos de felicidad. Nancy, qué buen mensaje tú acabas de dejar. Tú sabes que lo que buscamos aquí en Mujeres al Borde es inspirar mujeres. Eso mismo, hacer nuestra mejor versión. Si la mujer está estable emocionalmente, entonces es mejor pareja, es mejor madre, es mejor ente social. Y de una manera contribuya. Que esta sociedad nuestra, que está caótica, y tú lo sabes, podamos como que resurgir. Claro que sí. Es una gran responsabilidad. Nosotros vinimos al mundo a aprender y tenemos la responsabilidad de dejar un legado en las personas que amamos. Yo lo único que quiero es que el día que yo me muera, mi hija se sienta orgullosa de mí. Y que no baje la cabeza cuando le digan, tu mamá es una loca, tu mamá se acotaba por dinero, o tu mamá era una vaga, tu mamá era una sinvergüenza, era una mentirosa, era una ladrona. No, yo quiero que, como yo me siento orgullosa de mi mamá y de mi papá, mi hija se sienta orgullosa de mí. Porque eso es lo único que nos da salud mental.